Sí, buenos días. Sí, estamos trabajando en este momento con todo lo que es colocación de postes y tejidos, así que va a buen ritmo. Esperemos que a más tardar 15 días ya tengamos todo el perímetro cercado. Cabe destacar eso, ¿no? Que va a ser todo el entorno de la cancha de fútbol, ¿verdad? Sí, todo lo que es el perímetro de la cancha se coloca nuevo en su totalidad y bueno, todo lo que ahora se saca en tejido y algunos postes que se puedan rescatar, vamos a ir cerrando todo el perímetro del predio. Digamos que el tejido que estaba, por allí daba algunas ventajas para algunos que de pronto tenían malas intenciones de ingresar al campo de juego con alguna otra idea, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya es tejido que, o sea, para lo que es la cancha, es un tejido que ya cumplió su etapa, ya tiene 23 años el tejido, entonces creemos que era lo indicado y aparte hay sectores que estaban bastante deteriorados, entonces bueno, dijimos vamos a encarar un proyecto que la verdad que es costoso, pero va a cambiar el 100% de lo que es la cancha. Seguramente también habrá una cierta exigencia por parte de la liga para el tema de seguridad, ¿no es cierto? Para los partidos. Sí, por supuesto, te digo que cuando en este año, el 2014 que ha pasado, un par de veces los árbitros se acercaron y nos comentaron de que había parte del tejido que no estaban en condiciones y bueno, ellos no lo informan, pero sí te van comentando para que se vayan cambiando o arreglando por el tema de evitar todo, cualquier problema, ¿no? Una inversión seguramente de unos cuantos pesos, ¿verdad? Sí, tenemos solamente tejido, tejido solamente, te digo, algo de 13.500 pesos y después, bueno, lo que es postes, alambres, estiradores, hay algo de cerca de 30.000, más después la mano de obra que también hay que contarla. ¿Hubo algún aporte por parte de alguna institución? Sí, hemos tenido el aporte del senador Pirola que nos ha traído 10.000 pesos, que con eso hemos solventado gran parte de lo que fue tejido y bueno, tenemos el aporte también de la municipalidad que le llevamos la idea y aparte la preocupación nuestra de las condiciones que estaban los postes y los tejidos y bueno, el resto de lo que fue la compra, tenemos el aporte de la municipalidad.